oye le voy a decir algo a jowell el de jowell y randy escúchame jowell mi hermano tu tiempo pasó ya el tiempo de la alfa si tú no crees que alfa le di en tu ese dinero tú sabes que tú tienes que hacer preguntarle a bad bunny que tú grabaste con bad bunny jowell no decirte a ti porque tú vienes de un dúo del dúo jowell y randy ustedes hicieron mucho dinero pero acuérdense acuérdense que ustedes no están al nivel al nivel del alfa me entiende ustedes tienen mucho éxito pero todo ese dinero que ustedes tienen ya lo tienen eso ya el alfa ya le pasó hace tiempo el único que puede tener más dinero que el alfa en puerto rico tiene que ser daddy yankee bad bunny y osuna y más nadie así que jowell usted cállese la boca mi hermano porque usted no sabe lo que está hablando usted me entiende pila de bendiciones te lo dice monofocus